Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unas semanas estaba teniendo un día tan perfecto que me asustaba. El clima era espectacular, tenía el mate recién preparado y estaba a punto de editar otro vídeo de mi compu con el flamante Windows 10. ¡Qué buen sistema operativo! Ojalá nunca tengas que irte. Bueno, nada podía malir sal, hasta que abrí el navegador. El fin de Windows 10. Microsoft dejó de vender licencias. ¿Tú ves? ¿Para Windows? ¡Ay no! ¡Qué desgracia! Quédate a ver este vídeo que te voy a explicar de qué se trata esta noticia y a responder las dudas más importantes, como si todavía se pueden comprar licencias originales, legales y seguras, si Windows 10 va a seguir teniendo soporte y actualizaciones, o si ya hay que pasarse sí o sí a Windows 11, o todavía nos queda un tiempo. Bueno, ahora sí, sin más, empecemos. Bien, leyendo la noticia, dice que desde el pasado martes 31 de enero, la compañía ha dejado de vender licencias para Windows 10 Home y Pro, como lo había anticipado en su página web. Luego, nos dice que Windows 10 será compatible con las nuevas actualizaciones de seguridad hasta octubre de 2025, y que todavía hay quienes pueden conseguir licencias para esta versión. Y por último, que la compañía anunció la fecha de finalización en junio de 2021, como parte de su política de ciclo de vida moderno, poco antes del lanzamiento de Windows 11. Bueno, entonces, ¿es momento de enloquecer, profesor Cocún? Yo diría que sí. En primer lugar, tranquilo. No te tenés que pasar ahora mismo a Windows 11, ya que, como dice en la página oficial de Microsoft, la retirada del producto, o sea, cuando ya no reciba más soporte ni actualizaciones, sería el 14 de octubre de 2025, 10 años después de su lanzamiento. ¿Y por qué lo retiran? Simplemente por sus políticas de ciclo de vida moderno, tal como pasó con el gran Windows 7, o el excelente Windows XP. Y en segundo lugar, que Microsoft ya no te vendería licencias para Windows 10, aunque si compras un equipo nuevo con Windows 11, y por alguna razón no te gusta, podrías usar esa clave original para instalar y activar Windows 10, ya que hasta el momento en el que estoy haciendo este video, las claves de producto de Windows 10 y Windows 11 son intercambiables, o sea, que sirven para cualquiera de los dos sistemas operativos. Pero, si me armo una computadora y necesito instalar Windows 10 original, ¿se consiguen las claves originales? Sí, podés conseguirlas en páginas que previamente le compraron a Microsoft lotes de licencias 100% legales, oficiales y seguras. Y la página que yo te recomiendo es kissfan.com. Eh, pero eso es un chivo. Sí, es un chivo, pero fuera de eso, realmente te las recomiendo, porque las licencias son muy económicas, son completamente legales y originales, y además son súper seguras, porque si llegas a tener algún problema con la activación, Kissfan te puede hacer la devolución del dinero. Entonces, para este caso, vamos a ver cómo comprar una licencia de Windows, y cómo activar legalmente nuestra PC. Entrando al enlace que te dejo en la descripción, nos lleva a esta sección de kissfan.com, donde podés ver las principales ofertas del mes, y los códigos de descuento exclusivos. Este mes tienen todas las licencias de Windows con un 50% de descuento, usando el código BDE50, quedándote una licencia de Windows 10 profesional, en 7 dólares con 59, o si llevas dos, por sólo 6 dólares con 21 cada una. Esa es la que voy a comprar, está baratísima. Así que hacemos clic en el botón comprar ahora, la agregamos al carrito, ingresamos el código de descuento BDE50, lo aplicamos, y listo. Ya tenemos el precio actualizado, con el 50% de descuento. Luego, completamos con nuestros datos, hacemos el pago con nuestra tarjeta de crédito Visomaster, y enseguida nos llegará un mail con la confirmación de pago, y minutos después, las licencias originales escritas justo acá. Nos vamos a nuestra PC, escribimos en la barra de búsqueda activación, y le damos a Enter. Hacemos clic en cambiar la clave de producto, ingresamos la clave que recibimos, presionamos siguiente, activar, y así de fácil, después de unos segundos, ya tenemos nuestro Windows 10 activado legalmente, con una licencia OEM original de Microsoft. Por último, para chequear si estas licencias son permanentes, escribimos en la barra de búsqueda CMD. Ejecutamos como administrador, y acá escribimos tal cual les muestro, SLMGR, espacio, guión medio, XPR. Le damos a Enter, y nos sale que efectivamente, este equipo está activado de forma permanente. Si te gustó el video, y si no también, suscríbete, dale like, compartilo, y comentalo. Seguime en las redes sociales, en Facebook Gran Bogda, en Instagram Gran Bogda, y en YouTube Gran Bogda. Nos vemos la próxima.